¿Cómo les va? Bienvenidos. Vamos a hablar de espectáculos y de grandes recitales que se vienen a Santa Fe. Arrancamos con el show de 1915 que va a estar en Tribus Club de Arte. Además, la Charo y Mimi Maura en el escenario de Atecas España. Y todos los detalles de la visita, super visita de la Delio Valdés a Santa Fe. Este viernes vuelve a nuestra ciudad, la banda 1915. La cita será a partir de las 21 horas en Tribus Club de Arte. Este grupo de gran presencia en la escena nacional regresa a Santa Fe con una propuesta rockera de alta tensión y presentando su último trabajo de estudio llamado Fuera de Lugar. Se trata de su cuarto álbum en el que expanden su nuevo tour a las principales ciudades del país. Un nuevo material discográfico que ya crece entre miles con su sonido mucho más crudo y directo. La Charo y Mimi Maura se presentarán en un nuevo encuentro musical único. El show será este sábado a las 21 horas en Atecas España. Sea ocasional o por el destino, estas dos artistas se debían presentar en conjunto. Dos cantantes referentes en su género y ritmo que por primera vez o última vez se unen para hacer una gira por las principales ciudades del país. Distintas pero parecidas conjugarán un show diverso y único para celebrar la diversidad desde la expresión musical en una invitación a bailar y disfrutar de la propuesta de esta unión. Con un show casi colmado, la Delio Valdés llega este viernes a Santa Fe. Este exitoso grupo brindará un recital a las 21 horas en la Estación Belgrano. El concierto será en el marco de la presentación de su último disco en vivo, La Gira y la Serenata, y se trata del séptimo disco de La Delio, que fue editado en enero de este año. Cuenta con audios únicos a partir de los conciertos brindados en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Por una vez en la vida fue el primero de los cuatro lanzamientos con video en vivo y luego decidió El patio de los Méndez compuesto por tres singles que representa uno de los momentos más especiales del show.